Hola amigos de Todo Micro, hoy tenemos para mostrarles esta placa de protección y cargador para baterías de litio de 4 celdas. Integrado por 10 MOSFETs de baja resistencia, permite una descarga continua de 40A y su corriente de ecualización es de 100mA. Es ideal para taladros eléctricos, atornilladoras, luces LED, inversores de baja potencia de hasta 400W. El rango de aplicación es adecuado para baterías de litio con un voltaje normal de 3.7 que se cargan con 4.2, por ejemplo las baterías de 18650 o 26650 de polímero de litio. El voltaje de carga o alimentación es de 16.8 a 18.1. Los cargadores BMS o Battery Management System son necesarios porque las celdas que componen nuestros packs de baterías no se cargan o se descargan de igual manera. Esto es debido a que todas las celdas no tienen exactamente la misma capacidad y resistencia interna. El balanceo entre las celdas permite que trabajen en sincronía, extendiendo la vida útil y eliminando los riesgos de sobrecarga. Les dejamos un ejemplo de cómo conectar el módulo donde pueden ver los distintos voltajes en la placa y los puntos de conexión dentro de las dos series de cuatro celdas conectadas en paralelo. En el próximo video mostraremos cómo armar un pack de baterías utilizando nuestro cargador BMS, una fuente de 12V y un step-up para subir a 16.8V. También contamos con distintos indicadores de carga que se pueden utilizar en este tipo de packs. Si te gustó este artículo podés verlo en nuestro catálogo web. Con todo micro tenés la tecnología en tus manos. Nos vemos la próxima.